Lleva cuatro años incursionando en la música, ha escrito y compuesto canciones para varios cantantes ecuatorianos. Y ahora algunos de sus colegas le brindan su colaboración. Él es Hugo Armijos, cantante guayaquileño que estuvo en Quito promocionando su nuevo tema musical Regálame, interpretado a dúo con Jonathan Luna. Lo que es el máster y la mezcla, si fuimos súper exigentes, lo enviamos a los Estados Unidos con Lewis Pickett, que es un ganador de Latin Grammys. Nos comenta que la melodía está sonando en varios países latinoamericanos. Me ha parecido bastante interesante que países como Brasil, donde no hablan nuestra lengua, estén interesados en Hugo Armijos y en la propuesta. En cada instante de tu vida, deja que llene con mil besos tus mejillas. Mi gente linda de Ecuador, soy Hugo Armijos y quiero invitarles a que escuchen mi nueva canción Regálame, junto a Jonathan Luna. Les mando un fuerte abrazo para todos. V.Lonofre, vecinos en TV. Nos vemos aquí. Du noche.